La vida de mi pueblo son por Santiago, son por Santiago Y como hace calor, y como hace calor Quiero un helado, quiero un helado niña, quiero un helado Camino del pueblo, por la recoba, por la recoba Miel de piso firme, miel de piso firme Con la cebolla, con la cebolla niña, con la cebolla Las piedras de mi pueblo son por Santiago Y como hace calor, y como hace calor Quiero un helado, quiero un helado niña, quiero un helado Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ¡Que sí! ¡Vamos! ¡Eso era!